Música 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 Yaos el sol, osea What a fuck Que buenas señores, señoras Hemos venido hoy otra vez A otro sitio distinto No veo nada con el sol, me voy a quedar ciego El sonido no se Porque hace un aire De la hostia Y hoy Venimos a ver al señor Manuel Carrasco Pues eso Que venimos a ver a Manuel Carrasco Y que a 29 de junio Vale Y que siga haciendo Este aire y este frio Pero bueno Para que me da pena Si no me va a servir de nada Al natural, chico Mira, la casa de la moneda, seguro que aquí tiene suelto Música Y hoy hemos venido al Wifi Center, no? Como se llama? Vamos, el palacio de los deportes de toda la vida Música Bueno, pues ya hemos entrado Y ya tenemos todo lo que viene siendo Esta pedazo de panorámica Que chulo, por favor Voy a darle al zoom un poquito A ver A ver Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Que bonito, que bonito, que bonito La verdad es que tenemos unos asientos cojonudos Osea, la vida es así Y todo el palacio que es Javi Este sitio me encanta No se tiene una cosa mágica Que llámalo como quieras Ya no Llevaremos la venda Buscaremos respuestas Moriremos de amor En el tiempo Baja Esa me canta La venda Esa me canta Esa me canta Todas Esa me canta Levant Todas 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 ¡Gracias! 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 Hay veces que vamos a hacer Un libro que fuera La vida Es como camino de todo Para que te duela ¡Gracias! Un chicle en su boca Mueve mi sentimiento Si voy a pasar rápido Cambiarás y prometo Besando la vez Puedo resistir Conmigo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No hay que exercer No hay que exercer No hay que exercer No dejes de soñar No dejes de soñar No hay que exercer 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 Y tu estimadas de menores de mi alma Y si es mi fe de tus bienes y que me iban a perder ¡Aplausos! ¡Lleva de los años! 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 ¡Gracias por ver el 71 chamando esta recaudada y estar presentada! ¡Lleva de los años! ¡Lleva de los años! ¡Lleva de los años! ¡Lleva de los años! ¡Madre mía! La voz. ¿Que la voz? ¡Estrepeado! ¡ priorities! Esto es increíble. ¡Esto… He ido a tres conciertos de este señor y este es el mejor, sin duda, vamos. ¿Qué? Concierta. Bueno, nos vemos el 15 de septiembre.